¡Hola fachas! Hoy inauguramos una nueva serie para el canal llamado Cinefacha. Y no, esta sesión no va a ir de películas fascistas, nazis o de la época del tío Paco. Aunque, no descarto que caiga alguna de esa época. Si lo llamamos Cinefacha, es por lo mismo que llamamos a este canal Cosas de Facha. Por aquellos que acostumbran a ir repartiendo el carnet de facha a todo el que no piensa como ellos. En esta sección analizaremos películas que tengan un mensaje crítico, político, patriótico, libertario o políticamente incorrecto. Pero antes, la espectacular intro de la serie que he preparado. En el Cinefacha de hoy tenemos Las Autonos Suyas. Esta película es del año 1983 y está basada en un libro con el mismo nombre, escrito por Fernando Vizcaíno Casas. Y la película está dirigida por Rafael Gil. Y en el reparto tenemos a... Alfredo Landa como Austrasigildo, el alcalde de Rebollar de la Mata. Manolo Codeso como Cojoncio, el empleado del ayuntamiento. Alfonso del Real como Manbrú, cabo de la policía municipal. José Bódalo como Don Luciano, secretario del ayuntamiento. Antonio Gariza como el conseller catalán. Y Pepe Ruiz como Marceliano, el cura comunista del pueblo. Bienvenido a Cataluña. Es que recaso lo han baichado allí, gracias. No sé. La película se centra en Austrasigildo, el alcalde del ficticio pueblo de Rebollar de la Mata. Pocos años después de la transición, España vivía la fiebre de las autonomías. En un principio estas autonomías solo estaban pensadas para Cataluña, las Vascongadas y Galicia. Pero esto se fue extendiendo a todas las regiones españolas hasta convertir España en un estado federal. El estado federal en el que vivimos hoy en día. Austrasigildo, al ver la pompa, lujos y sonoridad de las nuevas autonomías, se le ilumina la mente y decide crear su propia autonomía, ganándose el apoyo de los alcaldes de los municipios vecinos con la esperanza de chupar del bote a base de chiringuitos. ¿Nos recuerda esto a algo de la actualidad? Ya está. La octava conserjería será la de relaciones con el gobierno central. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y qué importa? ¿Se aprueba todo? Aprobado. Para ello tiene que crear de la nada los argumentos necesarios para reclamar esa autonomía. Como una historia propia, cultura propia, lengua propia, identidad propia y todo de una manera bastante random y subrealista. Pero que no se alejan para nada de la realidad de las autonomías españolas. Para ya con el spoiler que nos estripa en la película. El conseller de la Generalitat me lo explicó claramente. Para conseguir nuestra nacionalidad es fundamental tener un idioma flocio. Y no solo eso, también se critica al nacionalismo, la ideología lingüística, el enchufismo, la corrupción, el derroche de fondos públicos, las obras faraónicas inútiles, la subida de impuestos, los chiringuitos, el desangrado del gobierno central. Incluso se puede ver alguna alusión al lenguaje inclusivo ya en los años 80. Aprobado. Mi mujer que se da mucha maña para dibujar, hará el boceto. Por cierto, he decidido nombrarla directora generala de las farfutolas. ¿De las qué? De las escuelas donde enseñaremos a hablar el farfullo a nuestros ciudadanos. Habrá una en cada municipio y las dirigirán vuestras mujeres, cobrando un buen sueldo, naturalmente. En mi opinión, esta olvidada película es una delicia adelantada a su tiempo. No es que sea una obra maestra ni una obra de culto. Técnicamente no es ninguna maravilla, incluso por su antigüedad y bajo presupuesto puede que sea difícil de ver para la gente más joven. Pero es una buena comedia y una gran crítica política. Esta película estuvo adelantada a su tiempo, fue premonitoria. Al adelantarnos uno de los problemas y el mayor problema que tenemos hoy en España, gracias a este sistema autonómico. Nos acogemos a las normas constitucionales, seguimos la orientación autonómica del país. Le agradecería que al referirse a nuestra patria, dijera España. Las autonosullas no obtuvo malas cifras, con cerca de 300.000 espectadores y una recaudación de unos 350.000 euros. O sea, muchísimo más que lo que recaudan la mayoría de películas españolas de la actualidad. Lo que teniendo en cuenta su bajo presupuesto, se puede considerar un éxito. A pesar de que la película fue boicoteada por nacionalistas en Cataluña y las vascongadas. Hasta el punto de que consiguieron que no fuera estrenada en los cines de estas regiones. ¡Ay, lasis, lasis, lasis! Ofendiditos, intolerantes y amargados desde tiempos inmemoriales. Con el pasar de los años, la película fue quedando relegada al ostracismo y quedando etiquetada como una película facha y sin gracia. Yo, de hecho, nunca la he visto en televisión. Porque cuando vivíamos en la abundancia, el despilfarro que supone el estado de las autonomías no era tan evidente. Pero a raíz de la crisis de Zeta Paro, y cuando la gente se ha ido concienciando del cáncer que son las autonomías, esta película está viviendo un leve resurgir, ganándose algo del reconocimiento que merece. ¡Ay, el tasunac! ¡Ay, el tasunac! ¿Eresquis? ¡Eresquis, señor! ¿Qué dios? Que todo va a probar. ¡Ah, no! Todos tienen muchas dificultades. No la es... ¿No la? ¡No la! Ya. ¿Y es? ¡Es! ¡No la es! 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 ¡No! ¡Qué clase de traductores es usted! Perdón, ¿usted habla español? Sí, por supuesto. Mi madre era de Madrigal, de las Altas Torres. ¡Hombre! Pues entonces, si le parece, podemos hablar en español. ¿Eh? ¡Castellano! Según la Constitución del Estado Central. ¡Hombre, va! ¡Es castellano! Así que, antes de terminar, vuelvo a recomendarles ver esta película. Es probable que les cueste algo encontrarla. Yo la he descargado de él e emule. Sé que este programa para descargar está algo pasado de moda. Pero yo soy un boomer que sigue aferrado a sus cosas de viejuno. Y emule, pues, sigue siendo una buena forma de descargar cine. Sobre todo, películas antiguas, friki, random... Vamos, películas así que cueste un poco encontrar por otros lugares. Así que nada más. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Facha! ¡Fachiman! ¡Fachiman! ¡Come rojos para cenar! ¡Es machista y opresor! ¡Terraplanista y conspirador! ¡Progrés! ¡Ha llegado! ¡Fachiman! ¡Echenique! ¡Su rival! ¡Un androide aeronaval! ¡El poder! ¡Fachilulo! ¡Le va a romper el culo! ¡Progrés! ¡Ha llegado! ¡Fachiman! Los rojos huyen cuando le ven llegar Contra el poder fachal No pueden luchar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja!